Hola amigos de Mundo Tuerca, los saluda Ricardo Arnaiz. Hoy día estamos acá en nuestro local de carretera central 1283 en Mitsui, Santanita. Vamos a hacer la presentación del modelo FD y GD, camión esquino de máxima rentabilidad comprobada en la operación de nuestros clientes. Para ello, estamos acá con nuestros asesores de ventas, Alonso Gómez y Francisco Colmenares. Y también nos acompaña José Carlos Cuadros, nuestro especialista en financiamiento, quienes les darán las mejores opciones para la compra de tu camión Gino. Desde nuestro local principal de Santanita, ubicado en carretera central 1283, esta vez nos acompaña Francisco Colmenares, asesor comercial de camiones y buses Gino, quien nos ayudará a reconocer las diferencias y similitudes entre nuestros dos modelos Gino FD y Gino GD. Coméntanos respecto a las características de estos modelos que son bastante solicitados por nuestros clientes. Amigos, se noten, les comento un poco. El modelo FD 1021 de la serie 500, tan o igual como el GD 1226, tiene un motor de 210 PS a 2.500 revoluciones, con un torque de 65 kilogramos fuerza metro a 1.500 revoluciones. Y el GD 1226 tiene un motor de 251 PS a 2.500 revoluciones, con un torque de 75 kilogramos fuerza metro a 1.000 revoluciones. Ambos son enorme emisión Euro 4, con turbo intercooler y compensador de altura. ¿Eso quiere decir que va a estar preparado para trabajar en cualquier punto de nuestro país? En todo tipo de terreno. Así es, Alonso. Perfecto. ¿Alguna similitud adicional? Claro que sí. Para el confort del operador, ya que tiene rutas largas, muchos de nuestros clientes y transportistas cuentan con una litera para el descanso y confort del operador, así como tienen asiento con su presión neumática. Hablando un poquito más de diferencias entre ambos modelos, el FD 1021 cuenta con frenos 100% aire, y el modelo GD 1226 tiene frenos mixtos. En cuanto a lo que es tanque de combustible, ambos cuentan con una capacidad de 52.8 galones o 200 litros. Así como también el largo carrosable, ambos cuentan con la misma medida, 6.885. Los neumáticos del FD 1021, la medida es de 235-75, R17.5, y la del modelo GD 1226 es 255-70, R22.5. Me decía Francisco, la capacidad de carga del FD es de... La capacidad de carga del FD es de 7.250 toneladas, y del GD 1226 es de 8.445 toneladas. Entonces tenemos el motor, un motor de 4 cilindros para el modelo FD, y un motor de 6 cilindros para el modelo GD. Es correcto, Alonso. No, ambos con turbo intercooler, norma de emisión de C-1-4, tanque de combustible de 200 litros en ambos casos, y las diferencias las vamos a encontrar en el sistema de frenos, en los neumáticos, básicamente. Ahora, Alonso, sería bueno comentar un poquito a nuestros servidores y noteros, el soporte total que brinda Mitsubi Hino. Así es, cuéntanos, es bastante interesante para nuestros clientes que aún no están muy enterados de estos beneficios que puede recibir como Hino Mitsubi. Podemos empezar mencionando, una vez que la unidad ha sido carrozada, regresa a nuestras instalaciones acá en Santa Anita, a nuestros talleres, para que nuestros técnicos profesionales realicen el PDI 2, el post carrozado, para verificar la correcta instalación de la carrocería, y poder activar la garantía, que es muy importante eso, Alonso. Y para nuestros clientes que no tienen tiempo de venir a nuestro taller, contamos con el taller móvil, iremos a sus operaciones. Francisco, además de esto tenemos la campaña del mes, que consta de... Son buenísimas, Alonso, se pueden llevar un cortamiento o los tres primeros mantenimientos incluidos. Por la compra es un nuevo camión. Francisco, muchas gracias por tu ayuda en aclararnos los diferentes puntos que tenemos sobre nuestras unidades. ¿Algo más que nos puedas comentar? Claro que sí, contamos con el programa Eco Drive, que es un programa que permite conocer las técnicas de manejo orientadas a reducir el consumo de combustible y a reducir el desgaste prematuro de componentes. Por último... Las redes concesionarias a nivel nacional. ¿Qué mejor que comprar un camión que tenga soporte a nivel nacional? Estamos disponibles en 26 puntos de nuestro país. Y siempre esperándolos acá en nuestro local principal, en Santanita, carretera central, 276, y en nuestro local en el sur, Panamericana Sur, kilómetro 29.5, en el megacentro, Lurín. Ahora vamos a dar pase a José Carlos, que nos va a explicar los planes de financiamiento que tenemos para ustedes. Efectivamente, el día de hoy contamos con el plan 50-50, que va dirigido para la serie 10-21 y para la serie 12-26. ¿En qué consiste? Que el día de hoy me pagas el 50% y acá, el próximo año, me pagas el otro 50% sin intereses. Adicionalmente a eso, contamos con la campaña del plan tradicional, que consta de un inicial desde el 10% en un plazo de 60 meses con un periodo de gracia de 90 días. Y el plan bandera que tenemos es el plan Más Negocios, que también puedes dar desde un inicial desde el 30% y con una cuota final del 30% y solamente puedes financiar el 40%. Importante resaltar que nuestros planes de financiamiento son accesibles a todos los clientes. ¡Listo amigos! Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Recuerde que tenemos los camiones en modelo FD y GD para entrega inmediata. Los esperamos aquí en nuestro local principal, Carretera Central 1283 Santanita o en nuestro punto de exhibición en la Panamericana Sur, kilómetro 29.5 en el Megacentro Lurín. También nos pueden encontrar en nuestra fanpage Gino Mitsubi o en nuestra página oficial de www.mitsubiautomotriz.com. ¡Los esperamos! Música Música